Música Pide asilo político en Estados Unidos, asesino de masacre en Allende. Hablan exclusiva para Super Channel, esposa de Sergio Lozano asegura que su marido es una víctima política. Confirman para este viernes la incineración de 4 toneladas de marihuana, heroína, cocaína y cerveza. Aún sin identificar la persona ahogada en el río Bravo a la altura del Paseo del Río. Fijan multa de 6 mil dólares a sujeto que asaltó tienda Dólar General en Igol Paz. Policía Dígol Paz aumentará vigilancia por el Black Friday. Entrega Rubén Moreira su quinto informe de gobierno al Congreso del Estado. Esto y mucho más, quédese con nosotros, esto es Telezócalo Matutino. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenos días, excelente miércoles para ustedes, mitad de semana. Son las 6 con 4 minutos, la temperatura actual en los 15 centígrados, bastante fresca que amanecemos esta mañana. Y bueno, para el día de hoy esperamos una temperatura máxima en los 24 centígrados, mínima en los 12. Así desciende la temperatura, un tanto fría esta noche. Las condiciones del cielo mayormente soleado. Para este jueves, día del Turkey, esperamos una temperatura máxima en los 23 centígrados, mínima en los 16, parcialmente soleado. Y bueno, para este viernes, inicio de fin de semana, esperamos un cielo nublado con una máxima en los 21 centígrados, mínima en los 13 centígrados. Para este sábado y domingo, fin de semana, esperamos temperaturas muy agradables, máxima en los 21 a 24 centígrados, mínima de 14 a 13 centígrados. Las condiciones del cielo, parcialmente soleado. Así que si usted quiere realizar alguna actividad, bueno, pues no duden en hacerlo este fin de semana. Quédese con nosotros en Telezócalo Matutino. Mi nombre es Leslie de la Garza. Nosotros somos la autoridad en el tiempo. Que tenga usted muy buena mañana. Mi care presentó El pronóstico del tiempo Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Sintonía este miércoles. Ya estamos a mitad de semana, hoy 23 de noviembre del 2016. Estamos en vivo como cada mañana a través de Super Channel 12, pero también estamos a través de la radio Recuerdo 96.7 FM. Muy buenos días. Soy Anel Pérez y, bueno, saludo con mucho gusto a mi compañero Ángel Robles Estrada. Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo estás? Sonia Anel, amigos de Telezócalo Matutino, muy buenos días. Un gusto saludarlos en esta mañana de miércoles, ya mitad de semana. Está transcurriendo rápido esta semana, ya prácticamente de las últimas del mes de noviembre. Pero bueno, nosotros lo invitamos a que esté en contacto con nosotros desde este momento. ¿Cómo lo puede hacer? A través de nuestro centro de mensajes 878-122-2222. Algún comentario, alguna queja, algún servicio social, incluso alguna opinión acerca de la información que le estaremos presentando a lo largo de este espacio de noticias. Por supuesto que será bien recibida y le daremos lectura. Y estamos en las redes sociales. Si usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 12, no olvide darle like o me gusta a nuestra página. Ahí va a encontrar información. Lo más relevante, minuto a minuto, también la transmisión en vivo de este espacio informativo. Ahí puede dejar sus comentarios. Lo invitamos también a que nos siga a través del Twitter como arroba superchannel-12 y nuestra página en internet que está muy completa, www.superchannel12.com. Y bueno, hay, vamos a decirlo así, nuevos millonarios en el país, porque ayer se celebró el sorteo de la Lotería Nacional. El primer premio con 6 millones de pesos fue para el billete 30 mil 588 y se vendió en la Ciudad de México y en Puebla. Los reintegros en el 7 y el 8. El segundo premio, 500 mil pesos para el billete 51 mil 178. Esto con reintegro, obviamente, en el 7 y el 8, como lo mencionamos. Así que, nuevamente, el primer premio, número 30 mil 588, los reintegros 7 y 8. Y el día de hoy le doy a conocer el Santoral. Y antes que nada, muchísimas felicidades a las personas que están festejando algo el día de hoy, algún cumpleaños, celebración de algún aniversario, algún éxito logrado. Y ese es el Santoral para las personas que llevan el nombre de Lucrecia Beato Miguel Agustín Pro. Así que, muchísimas felicidades el día de hoy para todas las personas que están festejando algo en especial. Y bueno, el tipo de cambio importante conocerlo, tomando en cuenta ya la recta final del año, empiezan ya a pagar aguinaldos y otras prestaciones a la compra 18.40 y a la venta 19.90. Ya lo sabemos y hay que agradecer que no rebasa los 20 pesos, pero estaremos muy pendientes. Por lo pronto, repetimos a la compra 18.40 y a la venta 19.90. Son las 6 de la mañana con 8 minutos. La temperatura en estos momentos en nuestra ciudad de Piedras Negras en los 14 grados centígrados. Vamos a iniciar con la información. Información que se genera en las últimas horas. Importante información es que uno de los autores materiales de la masacre ocurrida en Allende y del que se reservó la identidad fue detenido en Chicago, Illinois, por no acreditar su estancia legal en el país y solicitó asilo político para evadir la justicia mexicana. La Procuraduría de Justicia Estatal abrió el proceso para solicitar la extradición para que responda por los delitos que se le imputan en Coahuila. Una fuente de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas afirmó que tenemos registro de que fue uno de los que participaron en la desaparición y muerte de algunas personas en Allende. Por eso se inició el trámite de la extradición. 6 de la mañana con 9 minutos, 14 grados la temperatura y más de este caso ocurrido lamentablemente hace ya algunos años en Allende y que sigue generando ecos es que piden a la PGR investigar supuesta fuga de información en caso Allende. El Congreso del Estado solicitó a la PGR investigar la supuesta fuga de información y filtraciones por parte de funcionarios de la misma Procuraduría. Esto a miembros del Cártel de los Zetas y su vínculo con los hechos de Allende. De acuerdo a revelaciones de un ex colaborador de este cártel ante una corte de Texas, servidores públicos de la Procuraduría General de la República avisaron a los líderes del cártel que la DEA los tenía ubicados y a consecuencia de ello, Treviño Morales ordenó realizar varias masacres en el municipio. Así es que el Congreso, actuando un poco tarde, pide a la PGR investigar esta supuesta fuga de información en el caso Allende. 6 de la mañana con 10 minutos y continuando con más sobre este tema. El día de ayer la esposa del ex alcalde de Allende, Sergio Lozano, pues habló en exclusiva para Super Channel 12, dando a conocer detalles de la situación legal de su marido. El día de ayer la esposa del ex alcalde de Allende, Sergio Lozano Rodríguez, habló en exclusiva para Super Channel 12 de los difíciles momentos que su familia y los habitantes del municipio que fue gobernado por su marido vivieron el domingo 20 de marzo del 2011. Nos quedamos en Allende para que mi hijo pudiera asistir a su compromiso. Fue a su fiesta, estuvimos nosotros esperando en casa mientras él obviamente compartía con sus amigos. Llegado el momento, vamos a recogerlo. Llegó su hora, fuimos, una nueva salida, porque mi hijo deseaba unos minutos más, se recogió. Pero estábamos en casa cuando lo que escuchamos fue un ruido. Tan fuerte el ruido que nos asustó. Pero era de noche. No se veía nada en realidad. Yo no puedo hablar sobre que vi o no vi. No hay manera de que por mi casa se pueda ver nada. Nosotros nos asustamos por el ruido, porque fue como un ruido fuerte de choque, de fierros, de golpes. Eso fue lo que se escuchaba. ¿Por qué lo recuerdo? Porque sería prácticamente imposible olvidarlo. Él y yo tratamos de proteger a los hijos de inmediato. No supimos a qué acontecía el ruido. Nosotros tratamos de ver dónde estaban nuestras otras hijas que permanecían en la planta alta de la casa. Nosotros estábamos abajo con el hijo, estábamos hablando con él. Nos remitimos inmediatamente a buscar a las niñas. Las encontramos en su cuarto. Y fuimos a ponerlos a ellos donde nosotros consideramos que era un lugar más a salvo, mientras sabíamos qué sucedía. Recuerdo que yo me quedé con mis hijos para tranquilizarlos. Y mi marido estuvo con nosotros, se separó un rato. Y de ahí, de donde estábamos nosotros, lo vi hacer una llamada. Y ya, eso es lo que yo, lo que yo recuerdo. ¿Cuál es su pecado? No haber salido y ponerse de escudo ante no sé lo que se trataba en ese momento. Aseguró que la mañana siguiente, su esposo Sergio Lozano se presentó a trabajar, llamando a una junta urgente con el personal de su administración. Él se presentó a trabajar. Él estuvo en la presidencia. Él convocó junta. Yo sé que él hizo una llamada de ayuda. De ayuda. Una llamada. Yo no sé quién de todos nosotros, ¿verdad? Cuando estamos con una necesidad imperante, se pone a escribir un oficio que va a tardar no sé cuánto tiempo para pedir una ayuda. No sé quién de todos nosotros. Si no quiero culpar a nadie, yo quiero poner esa propuesta en la mesa. ¿Quién de todos nosotros va a esperar a que le tecleen un mensaje, a que le tecleen todo un oficio para solicitar ayuda? La ayuda se pidió rápido. ¿A quién le habló su esposo? Yo supongo que al Estado. Yo supongo que al Estado. ¿Con quién habló? No lo sé. Yo supongo que él habló con autoridades o con personas indicadas. Yo quiero suponer, y eso es lo que él me manifiesta. Tuvieron una junta, se expuso todo, y a partir de ahí se empezó a trabajar. Se empezó a trabajar con las autoridades a quienes les corresponde. A mí no me corresponde. Él hizo lo conveniente, él hizo lo propio. ¿Cuál es el delito? Lo acusan de que él estaba afuera. Ese es su delito. Esa es la razón por la cual él está ahí, con nombre y apellido, en la cárcel. Donde no debe de estar. Donde hoy en la mañana escuchamos que criminales con marihuana, con sembradillos, con robos, con violaciones, no pisan la cárcel. ¿Cuál fue su delito? Narró el calvario que ella y su familia han tenido que pasar con la detención de su esposo, a quien la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila acusa de secuestro agravado. Porque fue totalmente arbitraria su detención. ¿Cómo se entera usted de la detención? Casi hasta las 12 de mediodía. Y a esa hora me enteré que fue un secuestro. Por la forma. Nadie me supo dar ninguna explicación, ninguna orientación, nada, nada. Yo no tenía informes de él, yo no sabía de él. ¿Qué podía pensar? No quiero hacer una suposición o decir, esto fue. ¿Qué se puede pensar? Tenía que partir de algo. Tenía que primeramente buscar quién me ayudara a saber dónde estaba. ¿Dónde estaba él? Desde las 8 de la mañana. Yo supe casi a las 12 de mediodía. Donde nada más me avisa nuestro empleado. Señora, vinieron a decirme que al patrón lo levantaron. Así fue. Porque lo golpearon, lo lastimaron, lo encapucharon, lo robaron. ¿Cómo es posible que me dicen que entonces no fueron secuestradores? ¿O la autoridad tiene permiso a tanto? Yo no entiendo. Sus tarjetas de crédito estaban haciendo mal uso. Lo robaron. Su teléfono celular desapareció. Lo encontramos. A pesar de que su familia le pidió que por su seguridad dejara las riendas del municipio, él se negó, asegura a su esposa, a pesar de no contar con seguridad o vehículo blindado, como lo tuvieron otros alcaldes. Porque muchos dicen, si no podía, que lo deje. Lo hubiera dejado. ¿Usted le pidió que lo dejara en algún momento? Sí, sí lo hice. Sí, sí lo hice. Dice, yo, como esposa, como madre. ¿Y quieren saber qué me contestó? Que ese es el camino más fácil, más fácil de tomar. Que él lo deja, se limpia las manos y se va. Sí, dice, este es el camino más fácil, Ana, que yo puedo tomar. Pero, ¿cómo voy a levantar la cara en frente de mis hijos? Y eso fue lo único que le mortificó. ¿Cómo le voy a decir a mis hijos, sé fuerte, sé constante, sé un hombre de bien, sé una mujer de bien? ¿Cómo? Si su padre, si su padre nada más se dio la media vuelta. Él también estaba sufrido, él también estaba dolido, él también estaba desesperado, sin protección. Digo, porque en cuatro años que él estuvo de alcalde, aún, como lo quieran decir, en los peores momentos de nuestro estado, en los mejores momentos, como lo quieran ver, pues no había acceso a un cuerpo de seguridad personal. Nunca jamás tuvo un escolta. No conocimos lo que era una protección personal. Un carro blindado, jamás. Jamás. Finalmente, este fue el llamado que hizo a las autoridades de Coahuila. Pido, y estoy segura, estoy segura de ello, porque esa confianza me la da nada más la ley, mi derecho, lo justo y la verdad. Nada más la verdad. No hay nada, no hay nada con que puedan tenerlo ahí. No hay razón, no hay motivo, no hay nada. No hay una acusación que tengan fuertes pruebas. Me dicen, ¿tu marido pidió ayuda? Claro que pidió ayuda. Hay pruebas de ello. Yo tengo un escrito donde se pidió ayuda. Yo tengo el original. ¿Cómo me pueden decir que es por omisión? ¿Por no pedir ayuda? Ahí estaban, ahí estaba la guarnición. Ahí estaba. Ahí había soldados. ¿Cómo no pedir ayuda? Claro que se pidió ayuda. Con imágenes de Víctor Falcón para Super Channel 12, Dariela Macías. En Piedras Negras fortalecemos la historia y el turismo con el proyecto de rescate del mercado Zaragoza. En la remodelación de este histórico lugar se invierten 25 millones de pesos que contemplan la renovación total de sus servicios de agua, electricidad y drenaje, el reordenamiento de sus espacios y el embellecimiento de su fachada y estructura en lo general, con detalles y elementos de la arquitectura colonial. Así, devolvemos su esplendor al ícono del comercio de nuestra ciudad, cuyo folclor característico hace de piedras negras... ¡La frontera fuerte de México! Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-82-39-33 O 8-78-143-8073 Frontera limpia, Piedras Negras Porque Nava Juntos Hacemos Más La Presidencia Municipal te invita a la Gran Cabalgata Feria San Andrés Nava 2016 El domingo 27 de noviembre Las salidas en la antigua Sauceda a las 9 de la mañana No faltes, Cabalgata Feria San Andrés Nava 2016 En Nava Juntos Hacemos Más La radio es noticia Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción Escucha nuestros espacios informativos Primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana Segunda edición de 2 a 3 de la tarde Tercera edición de 6 a 7 de la tarde Todos de lunes a sábado Y también presentamos nuestras emisiones dominicales Primera edición de 9 a 10 de la mañana Y segunda edición de 6 a 7 de la tarde Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Estamos de regreso Son ya las 6 de la mañana Con 23 minutos La temperatura en los 14 grados sentidos Continuando con la información Y esta es de carácter político Aunque suele el nombre del exalcalde de Sergio Lozano Rodríguez Pues bueno, María del Socorro Chacha Lozano de López Su suegra Podría arribar al Congreso del Estado Para asumir en las próximas semanas El cargo como diputada por el Distrito 16 Si la propietaria, Sonia Villarreal Pérez Presenta su renuncia para contender por algún cargo Que disputará en las próximas elecciones del 4 de junio del 2017 Y es que de acuerdo con lo establecido por el Instituto Electoral de Coahuila Y en sus estatutos para el próximo proceso electoral Los diputados locales, alcaldes y funcionarios públicos Que deseen participar en la contienda Deberán presentar su renuncia antes del mes de enero Y en su lugar deberán tomar posesión sus suplentes Es este el caso de la señora Chacha Lozano Quien es suplente de la diputada Sonia Villarreal Pérez Y como ya lo hemos dado a conocer Tiene aspiraciones a ser presidenta municipal de Piedras Negras Tendría que presentar su renuncia Entonces le tocaría entrar al quite en el Congreso del Estado A la señora María del Socorro Lozano de López Así es que estaremos muy pendientes Si este movimiento político se concreta Son las 6 de la mañana con 24 minutos La temperatura en estos momentos en nuestra ciudad de Piedras Negras A los 14 grados centígrados Vamos con más noticias Pero en otros temas Y es que este próximo viernes autoridades llevarán a cabo La incineración de nervantes Son varias toneladas de marihuana Cocaína también y heroína Mismos que ya están resguardados En las instalaciones de la Procuraduría General de la República Elementos de la Fuerza Coahuila mantenían desde la noche de lunes La vigilancia de más de 4 toneladas de droga Que se encontraban en las instalaciones de la Procuraduría General de la República Mismas que serían incineradas el próximo viernes En la ceremonia que se realizará en las instalaciones del Club de Caza y Tiro y Pesca Serán quedemadas también heroína, cocaína Decomisadas en distintos operativos La Procuraduría General de Justicia en la región Norte 1 Llevará una cantidad no determinada de cerveza Que a últimas fechas ha sido decomisada En negocios por ventas clandestinas La incineración se va a llevar a cabo el próximo viernes A las 12 del mediodía Con la presencia de las diversas autoridades Mientras tanto, elementos de la Fuerza Coahuila Se encontraban sobre la calle Puebla Apoyados por la Policía Preventiva Que mantenían cerrado el acceso al lugar Solamente pueden pasar personas que acuden A la guardería Imscana Sintra Con imágenes e información para Super Channel 12 Armando Valdés Seis de la mañana con 26 minutos Temperatura en los 14 grados en Tira La Procuraduría ya investiga Las causas de la muerte de Isidro Calabiz Cuyo cuerpo fue encontrado En el fondo de un barranco allá en la colonia Presidentes El delegado de la Procuraduría General de Justicia En la región Norte 1 Rigoberto Rodríguez Ríos Dio a conocer que se investiga el caso De la muerte de Isidro Calabiz Banda Encontrar en el fondo una barranca en la colonia Presidentes Manifestó que la esposa llevó a cabo la identificación plena de la persona Por lo que las investigaciones continúan su curso Lo de la persona Y bueno pues están desahogando diferentes diligencias Tendientes a esclarecer los hechos Aquí la persona no se sabe todavía Si parece que se cayó del barranco Todavía no podemos adelantar a un juicio Pero hasta el momento Estamos integrando Diligencia, la necropsia de ley Y bueno Buscando los indicios Para determinar que fue lo que aconteció ¿Han declarado familiares? Se han estado declarando personas Y ya está identificado también Así es Con imágenes de Manuel Martínez Para Super Channel 12 Armando Valdés Son las 6 de la mañana Con 27 minutos Que no se le haga tarde El día de ayer Le informamos acerca de una persona Bueno Encontrada sin vida En las aguas del río Bravo Hace esos momentos Se desconoce su identificación Solamente Que se llama Ismael La persona que fue localizada En las aguas del río Bravo No ha sido identificada Misma que de acuerdo A la necropsia de ley Practicada Falleció como consecuencia De asfixia por sumersión Francisco Rodríguez Carranco Agente investigador Del Ministerio Público Nos informa Realició una necropsia Una persona que fue encontrada En aguas del río Bravo En donde Ya se le practicó la necropsia Y está dando como resultado Asfixia por sumersión No ha sido identificada Esta persona Y en las próximas horas Uno ya se está Abre la carpeta de investigación Precisamente para Investigar a esta persona Y ir con los familiares Así como también Iniciaron la línea Investigación Sí lo hay Con imágenes De Manel Martínez Para Super Channel 12 Armando Valdés Seis de la mañana Con veintiocho minutos Que no se le haga tarde La hora correcta La temperatura En los catorce grados Sentidos En más información El Departamento de Tránsito Municipal Tomó conocimiento De dos accidentes viales Registrados en diferentes Puntos de la ciudad Los cuales dejaron Daños materiales El Departamento de Tránsito Municipal Reportó durante la mañana Dos accidentes viales Con resultados Solamente de daños materiales Un accidente vial Por alcance Ocurrió sobre la línea Carranza y calle San Luis Cuando Patricia Rubio Martínez Conductora de una unidad Mazda Por no guardar distancia Seguridad Provocó el choque La mujer impactó Por alcance El ecotaxi Conducido por Juan Cortés Retana En el cruce de la calle San Luis Otro choque Fue en el boulevard Lisano Mendoza Berrueto A la altura de boulevard Centenario Alexis García Conductor del automóvil Pointer Impactó en el automóvil Ford Taurus Que se encontraba Haciendo alto En el mencionado crucero Adrián Moreno Conducía el vehículo afectado Que resultó con daños De consideración En un costado Producto de este impacto Con imágenes De Manuel Martínez Para Superchannel 12 Armando Valdés Bueno pues ahí tenemos La información Los choques De todos los días Hay que manejar Con bastante precaución En otros temas Pero también Que tiene que ver Con información policiaca En las próximas horas Se va a decidir La situación legal De Edgar Escobedo Aguilar Él está siendo acusado De lesionar Con arma blanca A Homero Hernández El delegado De la Procuraduría General De Justicia En la región Norte 1 Rigoberto Rodríguez Ríos Dio a conocer Que en el transcurso Del día Deciden sobre un detenido Acusado de lesiones leves A otro En la colonia Lázaro Cárdenas Homero Alonso Hernández De 43 años Denunció A Edgar Jonathan Escobedo Aguilar De 29 años Por el motivo De lesiones Si También se puso A disposición Por parte de elementos De la policía Una persona Que presumiblemente Agrede a otra Con arma blanca En una de las Extremidades superiores Y bueno Pues este La persona fue intervenida Se determina Que son lesiones leves Y estamos en espera De la evolución Para efectos De ver si se soluciona Por una vía alterna Del caso Ya existe una denuncia Así es Con imágenes Información para Superchannel 12 Armando Valdés 6 de la mañana Con 30 minutos La temperatura En los 14 grados Sentidos Antes de ir a nuestra Siguiente pausa comercial Darle lectura A nuestros mensajes Que nos hacen llegar En esta mañana Dice Ayer me entregaron Los recibos de la luz En la colonia Lázaro Cárdenas Le pregunté Si es dolor de cabeza Le pregunté Al joven Que los entrega Oiga Por qué están tan caros Y me dijo En tono de burla Que pues es que hay que sacar Para los aguinaldos Así le dijo Que Pues bueno Siempre es lo que se dice Siempre se ha dicho Porque en este último Bimestre O bimestre Antes de De diciembre A quienes nos toca pagar Pues sí Se vienen bastantes Elevados Por ejemplo Bueno en mi caso En mi caso En mi casa En mi casa Salió Pero el bimestre Pasado tres veces más O sea 300% más Y un compañero De aquí Nosotros Del channel También decía Subió Muchísimo Este Exactamente Y es que el subsidio De verano Se terminó Y ahorita estamos pagando Lo que Con las temperaturas altas En fin Si están llegando Bastante alto Dice otro mensaje Buenos días Extravio cartera Con documentos personales Y celular En las pulgas De la colonia Lázaro Cárdenas El teléfono No les sirve Ya fue dado De baja Por favor Regresen No me urgen Las credenciales Habrá recompensa Estaremos en las pulgas De la Lázaro Cárdenas O marcar al número 878-117-6992 Es lo que nos dicen En el centro de mensajes Gracias a las personas Que nos siguen A través del Facebook Yasmín Morales Dice Hola buenos días Arturo Arteaga Saludos desde Houston Texas Ya de descanso Por un puente laboral Si es que en Estados Unidos El día de mañana Se celebra el día de acción De gracias José Fernando Silva Dice buenos días Viendo desde San Antonio Y luego pone ahí Unas iniciales Dice Sole Arias Muy buenos días Gracias Sole Todos los días nos acompaña Que tenga un excelente día Gracias por mantenernos informados Gracias a ti Por estar con nosotros De Hoyos Juan Dice buenos días Desde Orange Texas Y María de Los Ángeles Olvera Dice hola buenos días Magdalena López Romo Buen día Dice yo a punto de salida Magdalena que tengas Un excelente día Me supongo que va a trabajar En Ocampirano Buenos días Y María Reina Ramírez Dice buenos días Que tengan un excelente día Muy buena noticiera Muchísimas gracias Gracias a usted Por estar en sintonía Con nosotros Seis de la mañana Con treinta y dos minutos Vamos a nuestra siguiente pausa Pero antes Del otro lado del estudio Porque nuestro compañero Paul Gámez Nos tiene una recomendación Importante Claro que sí Muchas gracias El día de hoy Yo les traigo Una muy buena recomendación Y si de palabras mayores Hablamos como rendimiento Buen servicio Y calidad Yo los invito a que vengan Y visiten Gasco Gasolineras Gasco Gasolineras Donde le brindan Atención y servicio En un entorno seguro Para usted y el medio ambiente Le atiende Personal totalmente confiable Que le brinda La seguridad y rapidez Que usted necesita Las 24 horas del día Reduzca el desgaste Del motor de su auto Gasco Le ofrece su línea exclusiva De aceites disponibles En todas sus estaciones De servicio Gasco Gasolineras Le atiende Sus 14 estaciones En Piedras Negras Y Ciudad Acuña En Gasco Gasolineras Donde se genera confianza En Ford todo noviembre Es el buen fin Visítanos y llévate tu Ford Fiesta O Ford Figo Con 0% de enganche Y si esto te parece poco Ford te regala El seguro de tu auto Por un año Y 0% de comisión Por apertura de crédito También las placas Van por nuestra cuenta Pide tu prueba de manejo gratis Y vive la experiencia De manejar un Ford López Mateos y San Luis Teléfono 7820222 Atrévete a ser diferente Estrena un Ford Por encima yo voy A Gasco Servicio y calidad Siempre de verdad Con buena atención Por encima yo voy A Gasco Echarle gasolina Echarle el aceite El aire Las llantas Y el agua también Por encima yo voy A Gasco Donde se genera confianza Por encima yo voy A Gasco Seguro que no sabías Que México Es líder en Latinoamérica En entrenamiento Y capacitación Para pilotos Especialistas Y técnicos de aviación Contamos con Reconocimiento internacional Instalaciones de vanguardia Y cumplimos con Estándares nacionales E internacionales De calidad Por eso decimos Que lo bueno Casi no se cuenta Pero cuenta mucho Aeropuertos y servicios auxiliares Secretaría de comunicaciones Y transportes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Estamos de regreso 6 de la mañana con 35 minutos. La temperatura no se mueve en los 14 grados centígrados. Continuando con la información de la vecina ciudad de Igolpaz, el jefe de policía pidió a sus elementos conducirse con cuidado luego del asesinato de un elemento de la policía en la ciudad de San Antonio. Al solidarizarse con los policías asesinados en los últimos días en distintos estados del país, incluyendo Texas, el jefe del departamento local Alberto Guajardo dijo que con la llegada de las celebraciones de Acción de Dar Gracias y próximamente de Navidad y Año Nuevo, sus oficiales recibieron indicaciones de aumentar la vigilancia, pero bajo las más estrictas medidas de seguridad hacia el ciudadano y hacia su persona. Y ahorita lo que estoy avisando a los policías es que mucho cuidado, demasiado cuidado. Y lo digo eso ahorita porque les tomo la oportunidad de estar con ustedes aquí. Les doy muchas gracias a ustedes porque vienen los días festivos. Muy importante que la gente, hay mucha gente en la comunidad, muchos estudiantes que vienen de afuera del pueblo, hasta pasar el tiempo con sus papás, su familia. Y también quiero tomar su momento para darles a ellos, que tengan mucho cuidado. Las gracias que vienen, que regresan a nuestro pueblo, es verdad, pero con mucho cuidado también. Aquí vamos a estar todo el tiempo 24-7, vamos a traer más patrulleros a la vigilancia ahora en estos días festivos, ¿verdad? Pero les doy muchas gracias a ustedes porque este equipo, como les digo otra vez, con la ayuda del alcalde, el gerente ahorita, el señor Roberto González, que en el tiempo que ha estado aquí nos ha ayudado demasiado. Nosotros a tratar de seguir con proyectos que estaban pendientes, ¿verdad? Y hoy también usted la muestra en lo que puede hacer la gente con el concilio, el mayor, el gerente y los directores de todos los departamentos cuando trabajamos juntos. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. 6 de la mañana con 37 minutos, tenemos más información del lado americano. Una fianza de 6 mil dólares le fue impuesta por un juez a Ángel Pizaña, este joven de 19 años que está siendo acusado de intento de robo. Fue liberado el sujeto que el pasado sábado quiso robar a punta de navaja diversa mercancía de la tienda Dollar General que se localiza en el Boulevard del Río, en áreas de Mina del Seco, luego de que una agencia de liberaciones pagó el equivalente a 6 mil dólares por dos cargos que un juez le impuso como fianza. Se trata de Ángel Pizaña, de 19 años de edad, un residente local quien al momento de intentar cometer el hurto se encontraba en estado de intoxicación, además de portar cocaína e inclusive se resistió a que los diputados del sheriff lo arrestaran. Sobre lo anterior, el sheriff Tom Schmerberg informó que la persona en mención no alcanzó a cometer el robo y por ello ese cargo no se le formuló, solo el de resistirse a la autoridad y a la posesión del narcótico. No obstante, aun y cuando Pizaña dejó la cárcel, su caso será enviado en lo posterior a audiencia ante un juez para que determine su situación final. Cabe mencionar que cuando ocurrió el hecho, el departamento del sheriff movilizó a por lo menos cuatro oficiales para poder tranquilizarlo. Afortunadamente, nadie de los empleados resultó ileso, pero tampoco los uniformados, aun y cuando el sospechoso lanzó diversos golpes. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Y bueno, el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, entregó ayer ante el Congreso del Estado su quinto informe de actividades. El gobernador Rubén Moreira Valdés entregó la glosa de su quinto informe de gobierno ante el Congreso del Estado, documento que será analizado por los legisladores para que el próximo 30 de noviembre el mandatario comparezca y responda a los cuestionamientos de los diputados. En su mensaje, Moreira Valdés dijo que los retos en lo que resta de su administración son mantener el crecimiento económico, fortalecer la seguridad y la defensa de los derechos humanos de los mexicanos, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. El primer reto es mantener el crecimiento económico y es el que se ve, digamos, amenazado. El segundo reto es mantener la seguridad y el tercer reto es la protección de los derechos humanos de los mexicanos en nuestro país y de nuestros con nacionales en el extranjero. Y creo que en esas tres cosas, la verdad, no vería por qué difiriéramos, por qué no estuviéramos de acuerdo. En el objetivo es evidente que hay rutas para conseguirlo y para lograrlo. En 20 minutos, las 7 de la mañana, que no se le haga tarde, la temperatura se mantiene en los 14 grados centígrados. Bueno, el día de ayer, el alcalde Fernando Porón Johnston dio arranque a los trabajos de pavimentación y remodelación de la avenida Carranza. El presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Porón Johnston, dio el banderazo de arranque a los trabajos de introducción de la nueva red de drenaje sanitario en la avenida Carranza, del tramo comprendido de la calle Anáhuac hasta Tepic, y cuya inversión total de la obra ya con la pavimentación es de 16 millones de pesos. Porón Johnston señaló que los propietarios de los comercios donde se realizarán dichos trabajos ya fueron notificados para que tomen sus previsiones y se causen las menos molestias posibles. Y luego viene el mejoramiento de toda la avenida Emilio Carranza con una nueva base hidráulica con piedra plen compacto para luego colocar suelo cemento y luego posteriormente colocar 7 centímetros compactos de la carpeta asfáltica. Vamos a hacer también la totalidad de las banquetas de concreto premezclado con estampado, con figuras, y la totalidad de los cordones de las banquetas de la avenida Emilio Carranza en ambas aceras. Son más de 20.700 metros cuadrados de pavimentación, de 7 centímetros. Entonces, prácticamente vamos a hacer nueva la vialidad. La nueva red de agua va por los costados de la avenida Carranza, pegado a las aceras, igual que la línea del gas nueva. Pero la nueva red de drenaje sanitario, que es la más grande, va a ir a una profundidad de alrededor de 2 metros 80 centímetros en algunos tramos. Va a variar, porque lleva gravedad. Pero esa va a ir por el centro de la propia avenida. Vamos a trabajar cuadra por cuadra, cuadra por cuadra. Nunca vamos a cerrar tramos más grandes que los de una cuadra. Para Radio Zócaro Noticias, Ángel Robles Estrada. 6 de la mañana con 42 minutos, temperatura en los 14 grados centígrados. Le damos a conocer este descuento que otorgó el gobierno del estado en el trámite, en el pago del trámite de la licencia de conducir, una excelente respuesta. Más de 1.200 personas aprovecharon esta promoción y esta cifra pudiera aumentar. Gracias al beneficio que otorgó el gobierno del estado al cobrar solo 200 pesos para obtener o renovar la licencia de conducir durante el buen fin, se contabilizó a poco más de 1.200 personas que aprovecharon este importante beneficio, informó el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Raúl Calvillo Espinosa. Mencionó que dicho número podría aumentar, ya que todavía no se contabilizan los movimientos que se hicieron en el área de recaudación de rentas, ya que también ahí se expidieron formatos para el pago de la licencia. Demasiadas personas se acercaron con nosotros a hacer el trámite de licencia y renovación y primera vez. Aproximadamente fueron entre los tres días del buen fin, 600 licencias expedidas y aproximadamente también 600 un poquito más de recibos para que vayan a pagar en diferentes comercios y después regresar a su licencia de conducir. Es decir, finalmente podrían ser más de 1.200 las personas que aprovecharon este trámite. Sí, un poquito más y aparte que recaudación de rentas allá con el licenciado Jesús Mario, también se despidieron recibos y allá no los tenemos contabilizados. Esperemos que sean la mayor parte de la gente que necesitaba la licencia. Fue un éxito, ¿no? Fue un éxito, ojalá y siga habiendo más apoyos para la gente. Con imágenes de Francisco Casas para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la mañana con 44 minutos, la temperatura en los 14 grados centígrados. Ya estamos en la recta final, pero le reiteramos que tenemos nuestro centro de mensajes 878-122-2222. Vamos a nuestra última pausa, regresamos. El mundo ve a México como un gran protagonista de la globalización. En el Senado hacemos leyes que protegen nuestros recursos para aprovechar las oportunidades de negocios del mercado mundial. Y así, fortalecemos nuestra presencia en la agenda internacional. Senado de la República, legislando con visión de futuro. Sexagésima Tercera Legislatura. Si quieres un lugar donde el desayuno, buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality in Piedras Negras, en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-783-0646. ¡Suscríbete! 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 Estamos de regreso ya en la recta final de este espacio Telezócalo Matutino a través de Super Channel 12, el canal de las noticias 6 de la mañana con 47 minutos temperatura en los 14 grados centígrados Esta información hay que ponerle mucha atención sobre todo a aquellas personas que tienen la intención de destinar parte de su aguinaldo para tramitar su visa láser Personas que han acudido al consulado de Nuevo Laredo para intentar obtener su visa de turista a los Estados Unidos han expresado su molestia, ya que los vicecónsules que atienden en Ventanilla han endurecido su trato y por consecuencia les niegan el documento, haciendo un fuerte gasto en vano Así lo reconoció el representante de una agencia de viajes, José María Lara quien agregó que esto ha ocasionado que muchas personas estén acudiendo a Monterrey para tramitar su visa Muchas agentes ahorita están teniendo muchos problemas en la embajada americana en Laredo ¿Verdad? Por ahí escuchamos, hicimos otros unos viajes ahora, semanas próximas pasadas ¿Verdad? Este, mucha gente se está viniendo sin el visado Hay unas, hay dos cónsules muy difíciles para el visado y ahorita con la llegada del nuevo presidente, pues peor se va a poner en las embajadas americanas No en todas, pero sí en algunas, ¿verdad? Les estamos por ahí recordando a la gente que no se dejen engañar porque también escuché algunos comentarios de algunas agencias que supuestamente Laredo lo van a cerrar Eso no se dejen engañar, eso no es cierto Con imágenes de Francisco Casas para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada 6 de la mañana con 48 minutos, la temperatura a los 14 grados centígrados Gerardo Aris Pérez, empresario del ramo de la construcción dio a conocer que ya se anuncia un aumento en el precio de la varilla Este martes los comerciantes dedicados a la venta de materiales para la construcción fueron notificados de un nuevo aumento al precio de la varilla corrugada en esta ocasión del 12%, lo que sin duda afecta a todos en general declaró el comerciante ferretero Gerardo Aris Pérez Cárdenas Agregó que como sucede en estos casos todos los productos que sean derivados del acero, como la varilla registrarán un aumento en sus costos situación que sigue golpeando al sector de la construcción Pues deja tú nomás las personas que vayan a hacer una reparación todos los personas que se dedican a la construcción, a la vivienda a los que tenían ya presupuestadas las obras los arquitectos, ingenieros que ya tenían presupuestadas las obras pues automáticamente es un incremento que les pega y tiene que moverse todo y aparte de eso, el acero como materia prima Échale, pues van a ser los electrodomésticos y carros y al ratito, pues aquí toda la herramienta para construcción machetes, talaches, todo eso se va a tener que incrementar ¿Cuánto costaba este material antes del incremento y ahora con el nuevo? Mira, estábamos hablando que la varilla se andaba vendiendo en 12.70 Échale, va a andar como en 13.50, 13.80 Con imágenes de Francisco Casas para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Y bueno, como ya sabemos este viernes habrá consejo técnico alumnos de educación básica por este motivo habrán de descansar Luego de confirmar que la presente semana es la más corta del ciclo escolar por el festivo del 20 de noviembre y este viernes el consejo técnico escolar esto no afecta en nada porque los maestros preparan la estrategia global con la que trabajarán en el mes de diciembre La profesora Marta Alicia Daniel dijo que antes de que termine el año e inicie en periodo vacacional decembrino habrán de aplicar exámenes a los alumnos Sí, bueno, de hecho el lunes que fue día de asueto ¿verdad? por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana y el viernes tenemos la reunión de consejo técnico donde los maestros van a estar trabajando cada uno de ellos en su zona escolar con lo que es la estrategia global elaborando en ello las actividades que van a desarrollar conjuntamente los maestros padres de familia los directivos en el mes de diciembre y bueno, pues en diciembre también tenemos programado ya el cierre del segundo bimestre donde están trabajando ahorita con los contenidos y los aprendizajes esperados los maestros y bueno, también el viernes vamos a hacer un análisis de los resultados del primer bimestre que ya tenemos pero tenemos que ver que partiendo de ahí ¿verdad? qué actividades vamos a desarrollar dentro de, como les decía las actividades en la estrategia global los maestros van a ir elaborando sus actividades de tal manera que terminemos nosotros con ese examen bimestral y regresar en enero pues ya hasta el día 9 de enero regresamos empezando el tercer bimestre con imágenes de Tomás Escareño para Superchannel 12 Hilda Aguilar Aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de Coahuila presentaron su examen de admisión la información la dio a conocer el rector Juan Rojo Aspirantes a ingresar a las diferentes escuelas de la Universidad Autónoma de Coahuila presentaron examen de admisión el pasado sábado por lo que será el próximo 11 de diciembre cuando se den a conocer los resultados para conocer quienes fueron aprobados para esa manera complementen su proceso de inscripción dijo Juan Rojo Ayala director de la Facultad de Administración y Contaduría indicó que en el caso de esa institución el próximo año solo ingresarán alumnos para la carrera de administración ya que en el caso de contaduría el proceso de inscripción inicia en el mes de febrero el día 11 de diciembre aparecen los resultados en el cual los muchachos verán si de acuerdo a los resultados si es que no para lo que aplicaron no tienen pues tienen ahí otras opciones a veces para para aplicar en segunda y tercera ronda también entonces son varias oportunidades que se les presenta en el caso de esta facultad para qué carreras entrará alumno de nuevo ingreso en enero en enero básicamente son para licenciado en administración de empresas en el caso de esa especialidad de empresa no las otras dos carreras que es para contador público y para licenciado en derecho se abren solamente en agosto así será en otra y este proceso empieza en febrero en febrero se empiezan a venir a las fichas y todo eso y luego el examen es en mayo del 2017 publicación de resultados en junio del 2017 para el proceso que empieza en agosto con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara Bien tenemos más información para usted tenemos unos mensajes y unos saludos pero en estos momentos vamos al otro lado del estudio porque nuestra compañera Leslie de la Garza nos tiene toda la información acerca del pronóstico del tiempo Micare empresa comprometida con la comunidad presenta El pronóstico del tiempo Muy buenos días a todos los que nos sintonizan en esta mañana son las 6 con 54 minutos la temperatura actual en los 14 centígrados agradable esta mañana bueno la temperatura para este día esperamos una máxima en los 24 centígrados mínima en los 12 centígrados muy fresca la noche de este día las condiciones del cielo mayormente soleado para este jueves hay un 20% de probabilidades de lluvia las esperaremos para esta noche en el día de acción de gracias la máxima en los 23 centígrados mínima en los 16 centígrados bueno para este viernes esperamos una temperatura máxima en los 21 centígrados una tarde bastante agradable mínima en los 13 centígrados y un 30% de probabilidades de lluvia para este inicio de fin de semana para este sábado ya esperando el fin de semana esperamos una temperatura máxima en los 21 centígrados mínima en los 14 en las condiciones del cielo parcialmente soleado para este domingo pues una máxima de los 24 centígrados mínima en los 13 centígrados parcialmente soleados si usted quiere realizar actividades bueno pues hágalos con toda confianza yo le agradezco por habernos acompañado en una emisión más de Telezócalo Matutino yo regresaré más adelante con más información entre 12 los hechos a detalle que tenga usted una hermosa mañana y bueno pues disfrute bastante esta mañana regresamos con ustedes compañeros que tenga una hermosa mañana ya como que de buenas despertando muy buenos días Micare presentó el pronóstico del tiempo son las 6 de la mañana ya con 56 minutos la temperatura en los 14 grados en tiros nos preguntan la actividad de los puentes internacionales en unos momentos más estaremos sobre todo la actividad del puente 2 el puente 1 todavía no abre a las 7 de la mañana así es que vamos a ver la actividad del puente 2 el tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras Coahuila es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras y bueno ahí vemos la actividad del puente internacional número 1 bastante carga vehicular a esta hora de la mañana mucha paciencia en el puente internacional número 2 cuando faltan 4 minutos para que abra el puente internacional número 1 el tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras Coahuila es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras bueno nos escriben dice quiero pedirte un favor bueno felicitar a Federico Ruiz y es que dice que el día de hoy miércoles a la 1 de la tarde irá a Novolaredo Tamaulipas a recibir un reconocimiento por parte del SAT por 30 años de servicio en el trabajo dice gracias excelente Diano pues excelente este noticia Federico Federico Ruiz López él trabajó 30 años cumplió ya 30 años de servicio en el SAT aquí en Piedras Negras muchísimas felicidades para ti para tu familia y bueno pues ya nos vamos antes rápidamente nos llegan mensajes de buenos días que tengan un excelente día pueden reportar por favor una lámpara que no funciona llevamos un mes y no nos hacen casos en la calle Rey David II y está enfrente del número 216 ya nos vamos gracias por su atención y su compañía Ángel Robles Estrada y su servidora Sonia Nel Pérez le deseamos que tenga usted un excelente miércoles no le cambie porque viene a continuación nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa Ruiz y Red 12 los hechos a detalle muy buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!